Se que ahora que ya no estás solo hablaré con los recuerdos De aquellos días tan felices que vivíamos los dos Enamorados disfrutando nuestros besos Yo te recuerdo que ahogo mi llanto con licor pero es inútil Tú estás presente en cada copa y aun sabiendo que no estás Grito tu nombre que se pierde en el silencio Y ahora le pido a Dios resignación para olvidarte La soledad yo no se la deseo a nadie Busqué refugio en el alcohol y para nada me sirvió De todos modos es difícil olvidarte Sé que ahora que ya no estás solo acariciar a tu cuerpo Y le hablarás de nuestro amor con amargura y con rencor Pero tu boca no hablará de tu despecho Mientras yo sigo por este mundo tratando de no buscarte A mis amigos les diré que finalmente te olvidé Así yo engañé el corazón al recordarte Y ahora le pido a Dios resignación para olvidarte La soledad yo no se la deseo a nadie Busqué refugio en el alcohol y para nada me sirvió De todos modos es difícil olvidarte Y ahora le pido a Dios resignación para olvidarte La soledad yo no se la deseo a nadie Busqué refugio en el alcohol y para nada me sirvió De todos modos es difícil olvidarte